Foto, YouTube y captura de pantalla de video. Eduardo Yáñez fue captado por la cámara de un medio cuando volvió a enojarse con un reportero que planeaba entrevistarlo a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En el video difundido por el programa Matutino, hoy, se puede ver cómo Eduardo Yáñez se niega a darle una entrevista a un reportero. El actor argumentó con groserías que no contestaría ninguna pregunta porque los titulares de los programas de espectáculo siempre tergiversan sus palabras. Incluso, en un momento del altercado, Eduardo Yáñez tapó la lente de una cámara con la mano para no ser captado. De acuerdo con el reportero, la única intención de la entrevista era preguntarle al actor sobre su nueva faceta como empresario de una marca de ropa. Eduardo Yáñez se ha visto envuelto en varios altercados con la prensa, uno de los más recordados es el que tuvo en 2017 con el reportero Paco Fuentes. El incidente ocurrió en una alfombra roja, donde Eduardo Yáñez cacheteó al reportero porque se sintió agredido ante sus preguntas. Con información de programa hoy también te puede interesar, hijo de Eduardo Yáñez exhibe mensajes que acusan a su padre de golpeador. Eduardo Yáñez rompe el silencio sobre su puesto romance con Angélica Rivera. Eduardo Yáñez pagó jugosa cantidad de dinero al reportero que golpeó. Teleformula en vivo. Let's bloca de es. Guay. Guay.